Dos minutos y la toz se van a andar Manejando por el viejo boulevard En la radio ha comenzado a sonar La canción con que te pude enamorar ¿Por qué será que siempre al entregarme al cabo por llorar? Si alguna vez me recuerdas Entre los baños y soledad Si alguna vez me recuerdas Ya no podrás echar atrás Si alguna vez me recuerdas Y no llegarás a extrañar Si alguna vez me recuerdas Ya me estaré para ayudar Aunque te quiero Los semáforos no me pueden parar Es muy tarde Y duerme toda la ciudad Necesito a tú Que te voy a dar Encontrar Un buen amigo en quien confiar ¿Por qué será que siempre al entregarme al cabo por llorar? Si alguna vez me recuerdas Entre los baños y soledad Si alguna vez me recuerdas Ya no podrás echar atrás Si alguna vez me recuerdas Y no llegarás a extrañar Si alguna vez me recuerdas Ya me estaré para ayudar Aunque te quiero No te quiero Si alguna vez me recuerdas, les voy a mostrar el Jesús del mar. Si alguna vez me recuerdas, nunca podrás entrar atrás. Si alguna vez me recuerdas, mi vida para estar extrajada. Si alguna vez me recuerdas, nunca estaré guardando atrás. Gracias.